Fue mi última advertencia. Tu hijo entró a una carrera ayer, el resto depende de él. No pude proteger a mi hijo mayor de esa enfermedad. Y llegó a casa en una tauda. No me quedaré de brazos cruzados a esperar que vuelva a pasar lo mismo. No puedes echar a mi hijo de la casa. Sal y tráelo en este instante o Dios será mi testigo y me iré. Y nunca nos volveremos a ver, ni siquiera en la muerte. Si no quiere escucharme, no lo dejaré vivir bajo este techo, Fatma. Tú eres la que lo malcria hasta que se sale de control. Todavía cree que puede comportarse como un rebelde. Es un adulto. ¡No puede! ¡No me digas qué hacer! ¡Tiene 23 años! ¡Ya no es un bebé! Papá, no gastes tus energías. Mamá no dejará a su hijo en la calle. Y le asará lo que quiera. Ambos terminarán peleando por nada. Ese es mi problema. Mejor ve adentro con tu madre y dile que no interfiera. Y que no me saque de quicio. ¡Salí! No cría a mis hijos hasta hoy para dejarte que los eches a la calle. Tuve que enterrar a mi querido Kimá. Y ahora perderé a mi otro hijo solo por complacerte. ¡Salí! ¡Encuentra a mi hijo y tráelo! ¡Pobre de mí! Mi hijo está en la calle sin nadie que lo cuide. ¡Apartense! 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 ¿No tienes hambre? Está rico, toma, está caliente. Sí, delicioso. No tienes tomates. Tomaré. Parece queso de cabra. ¿Pregunto? Parece que volamos. Aún siento como si el suelo temblara. ¿Tienes frío? Sí, está un poco frío. Pero es porque aún no es verano. Si tienes tiempo, es decir, si no es problema, ¿podemos ir por el bosque y subir a la cascada? Bueno, está bien. Parece independiente y despreocupada. No se interesa por nadie. Me fusilarán en casa. Debo apresurarme. Música Música Cuando una relación está arruinada, es mejor no forzar nada. Así es. Es obvio que no la dejaría sola. Siendo tan hermosa, seguro se reconciliará con el sujeto. Hace frío para ir a la cascada. Podemos volver si quieres. Y es obvio que tienes cosas que arreglar. Puedes considerar la situación con la mente en blanco. Quizás necesitas hablar con tu amigo. Oye, hermano. Pensó que tengo novio. ¿Y si le digo que era mi mamá quien llamaba? ¿Pero cómo le digo que no era mi novio, sino mi mamá? Para serle muy ansiosa.